Hola muchachos, muy buenas tardes para todos. Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 3 de la unidad número 2 de artes visuales que se llama la escultura, medio de expresión y creación. El día de hoy vamos a conocer y trabajar con el objetivo de aprendizaje 3 que es crear trabajos de arte y diseño a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico, demostrando el dominio de algunos materiales que ustedes van a seleccionar para poder crear estos próximos trabajos. Y también vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 2 que es aplicar y combinar elementos del lenguaje visual en los trabajos de arte como son el volumen lleno y vacío. Hoy día estamos a jueves 20 de agosto y vamos con las reglas de la sala virtual. Bueno, como siempre, para el mejor desarrollo de la clase es importante seguir las reglas o normas de esta sala virtual en respeto y disciplina, como ustedes lo han llevado hasta el momento. Así que, niñas y niños de sexto básico, yo los felicito por este manejo que ustedes tienen. A estas reglas, el día de hoy, van a cambiar solamente el uso de la cámara web. El micrófono se mantiene apagado, solo se enciende cuando sea necesario. La cámara la vamos a mantener encendida. Felicito a los que ingresaron con su audífono o manos libres. El chat lo dejamos para realizar preguntas. Felicito también a los que ingresaron por su nombre y apellido. Y la pantalla, por favor, no rayar. Bien, a estas reglas de la sala virtual se nos suma el correspondiente lavado de manos, el uso de la mascarilla y, por supuesto, quédate en la casa. Menos Esteban Muñoz, que se le ocurrió ir al dentista. Bien, muchachos. Recordamos el trabajo anterior. Recordamos de cómo comenzó esta unidad para ir revisando los trabajos que ustedes me han enviado. Bueno, el trabajo que estamos es el trabajo de pintura, de goteo o de dripping, que es en inglés, como es la técnica del action painting. ¿Ya? En este trabajo de artes visuales, que voy a ir mostrando acá parte de lo que significa esta pintura en acción, un movimiento pictórico conocido, entonces, como action painting o pintura en acción. ¿Ya? Que es una forma, entonces, de expresar. Expresar la velocidad, manchas y salpicaduras de una manera agresiva, una manera de lanzamiento, ¿cierto? Como hemos visto en las clases anteriores. Bueno, originalmente esta pintura nació de los sueños, ¿ya? Esta pintura en acción nace de las creaciones surrealistas, que cualquiera puede tener a veces en un sueño, que se imagina manchas, se imagina colores, y eso es lo que se llevó a cabo en este trabajo, de plasmar este sueño, esta imaginación, en la pintura. Y uno de los máximos representantes de esta técnica es el creador Jackson Pollock, que aquí está su nombre, y aquí está el señor Jackson Pollock, que originalmente él no sabía dibujar, y de qué manera él logró, quería transformarse en un artista, aunque no supiera dibujar, o aunque no fuera tan seco para el dibujo, como hay algunos otros artistas. Entonces él, de la misma manera, quería expresar y decir algo con sus trabajos de arte, en este caso con la pintura. Y así efectivamente él creó este estilo, ¿ya? Ahora, vemos entonces cómo él ha estado manipulando la pintura, realizando estos goteos o estos chorreos que se llaman dripping, ¿cierto? Aquí vemos cómo el señor está lanzando la pintura, dejándola gotear sobre el lienzo. En este caso, ustedes la van a tener que hacer sobre una cartulina u hoja de bloc. Acá tenemos el trabajo entonces número 8 de Jackson Pollock. Aprecien ahí el tipo de goteo, de mancha, de formas que se fueron naciendo y creando a medida de que iba experimentando con las pinturas. ¿Sí? Pero, Jackson Pollock, cuando hice esa pintura, igual se nota un manchazo, así como de tirar el balde. Sí, claro. Efectivamente, Maite. Él fue lanzando la pintura. Él fue el primero en experimentar con este tipo de técnicas. ¿Ya? Y, claro, lo que se ve en esta pintura es la velocidad, la fuerza. A lo mejor algunas gotas cayeron dejando caer el pincel así suavemente, pero hay otras que las lanzó con agresividad. Y eso es lo que se plasma en esta pintura. Por eso se llama pintura en acción. De este trabajo, pintura en acción, yo recibí el de Martín Anaya, recibí el de Karina Jara, Esteban Muñoz, Vicente Ortiz, David Rivas. Solamente ellos me han enviado este trabajo. ¿Ya? Así que invito a todo el resto de los compañeros que están hoy día acá, a los participantes, como es el caso de... Aquí estoy mirando. Joaquín Jones, te invito entonces a experimentar. También te invito a experimentar. A Alejandra, te invito a Denise. También a experimentar con esta pintura. ¿Ya? Aquí en María Ignacia. A Harold, a Denise, a Arlen, a Ángel, a Jocelyn. ¿Ya? Y a todos los participantes que no me han enviado este trabajo para que puedan experimentar. ¿De qué manera lo pueden hacer? Hay diversas formas de poder hacerlo. Profe, yo sí se lo envié. ¿Quién me lo envió? Yo. Yo. ¿En serio, Denise? ¿Cuándo me lo enviaste? No me acuerdo, pero sí se lo envié. Ah, ¿y lo tienes ahí para mirarlo? No, no. Lo tienes. ¿Ah? No, pero se lo vuelvo a mandar. Bueno, no es necesario sacarle otra foto, sino del mismo correo, reenviar. A mi correo, trabajos.jabarca.gmail.com ¿Ya? Ya. Ese es mi correo. Así que ahí envíemelo nomás, no hay problema. Ya, muchachos. ¿Alguien más que me lo haya enviado y que no he nombrado? Bueno, aquí ten... Sí. Eh, ¿cuál... No, es el de... La pintura que... O sea... De la pintura que se tiraba, como... No, me acuerdo cómo se llamaba. Pintura en acción, la que estamos viendo ahora. No, pero la de antes no... ¿No había otra? No, esta es la que estamos trabajando desde... Eh... Tres clases. Tres clases atrás. ¿Ya? Pero, profe, yo no se lo he mandado porque se me olvida mandarle la foto. Ah, no se lo olvide. Pues anótela en un cuaderno. Amárrese un dedito. Hoy se lo voy a mandar. Bueno, está bien. Ok, Ángel. Mándemelo entonces hoy día. Ya. Súper. Ok, envíemelo cuando ustedes puedan. ¿Ya? Ya, muchachos. Pasamos a este siguiente trabajo que es parte de la experimentación que también ustedes pueden hacer para lograr estos efectos. Aquí, la compañera de la clase anterior se dio cuenta que esto ya lo habíamos hecho alguna vez en cuarto. Que habíamos experimentado con pintura. Habíamos doblado la hoja, ¿cierto, Maite? Y después abrimos la hoja y logramos expresar esta pintura. ¿Ya? Así que son formas de poder hacerlo, de realizarlo con distintos colores. Y son las manchas y la velocidad y la energía es la que hace su efecto. ¿Ya? Bueno, otras formas de poder utilizar esta pintura. Pintar con su cuerpo. ¿Ya? Utilizando las manitos. Aquí la niña fue más allá. Pintó hasta con la cara. ¿Ya? Otra forma es salpicarla, como el caso de estos muchachos que están ahí salpicando esa tremenda muralla. Que habíamos conversado alguna vez que en la escuela sería bonito poder ver un muro de esa manera, ¿cierto? Para poder darle más color a nuestra escuela. Otra forma de poder salpicar y poder realizar este trabajo es rodando y pintando. Acá vemos cómo esta mujer está lanzando la pintura, ¿cierto? Para eso tienen que aguar un poco la pintura. Un poco de témpera, un poquito de agua o las pinturas que ustedes tengan en su casa. Habíamos conversado también en las clases anteriores, los que no tenían témpera, cómo podían hacer. Algún pigmento de color, ¿ya? Así que había formas de poder construir o crear estas pinturas. Siempre utilizando agua, ¿ya? A base de agua. Para que así no cueste tanto sacarla. ¿Sí? Hay unas personas que hacen lo mismo, pero en este caso hacen un dibujo y al lado le hacen la raya, ¿sí? Sí. Y también son distintas formas de experimentar, ¿ya? Acá está esta pintura con objetos, que eran estos resortes que iban moviéndose de un lado a otro y también forman una experimentación, ¿ya? Acá tenemos a otro muchacho realizando un lanzamiento. Vimos también y conversamos con el compañero que lo había hecho con lanas. Había untado la lana en la témpera y después la fue lanzando sobre la pintura. Y así, con este objeto, logró realizar la pintura en acción. También pueden soplar, soplar con una bombilla, ¿ya? Así que son distintas maneras de poder expresar. Lo importante es que se note en el trabajo que existe velocidad o existe movimiento o existe alguna energía, algún, algún forma así de poder lanzar esta pintura. ¿Ya? Ustedes ven la manera en las cuales, y los colores en los cuales van a estar presentes en su trabajo. ¿Ya? ¿Queda claro para todos entonces esta pintura en acción? Para ir terminando, para ir terminando, entonces las características de esta pintura es la velocidad y la energía. Y la otra característica es que libera la espontaneidad. O sea, lo que va a surgir en el momento va a estar correcto, ¿ya? Y tampoco tienes que pensar mucho, sino más que nada actuar. De eso se trata este tipo de pintura. Bueno, tenemos algunos artistas que se han basado en este tipo de pinturas, esta pintura de acción, logrando crear estos, este nuevo tipo de arte, como es el caso del chileno Roberto Mata. Aquí tenemos una pintura que está experimentando, tenemos acá una mezcla entre el action painting y también un sueño que él tuvo, ¿ya? Por lo tanto, estas formas y estas figuras también son parte de esa experimentación que este artista chileno, Roberto Mata, también aporta hacia el arte. ¿Qué alcanzan a ver? ¿Alguien alcanza a ver algo en este sueño? ¿Qué imagina cuando lo ve? ¿Qué están peleando? ¿Están peleando? Ah, sí. ¿Quién está peleando? ¿Con quién? Veo como una chica. ¿Como una chica? O partes, yo veo como partes de cuerpo, así, quizá, sí, es una forma bien abstracta de... ¿Un cadáver? ¿Un cadáver? Oh, puede ser. No lo sé. Eso es lo que... Yo veo una ciudad destruida. ¿Una ciudad destruida? Mira, qué interesante. Veo también, yo, unos tipos de geoglifos. No sé si tendrá que ver con... Pero también alcanzo a ver algo así como una cultura media... O Halloween. ...originaria. O un Halloween puede ser. Bien, nos da para mucho, entonces. Cada uno puede darle un sentido a esta obra de acuerdo a lo que está observando. ¿Ya? Bien, pasamos a observar otros trabajos también de Roberto Matas. Y también podemos ver otros trabajos de artistas internacionales. En este caso, el cubano, Wilfred Olam. Que también tiene que ver con los colores, con las formas. Una masacre, dijo el ángel. Ya. Bien. La actividad consistía, entonces, en crear tu pintura en acción. Para todos los que no me han enviado este trabajo, por favor, enviarlo de aquí a la próxima semana, en lo antes posible. Realizando esta experimentación con la velocidad, con la agresividad sobre el papel. Finalmente, deben colocarle un título a su obra. Y en el correo me tienen que contar cómo se llama su trabajo. ¿Ya? Con todo, con la fotografía, con el título. Y con una pequeña descripción de su obra, van a poder tener el puntaje completo de este primer trabajo de la unidad número 2. Vamos, ya. Listo, queda claro, muchachos, para pasar a lo siguiente. Dedito para arriba, me pueden hacer. Gracias, Joaquín. Muy bien, Karina. Gracias, muchachos. Excelente. No hay duda, entonces, solamente, gracias, Martín, a esperar a recibir su trabajo. Muy bien, Maite. Todo, dedito para arriba. Gracias, gracias. Súper bien. Ya. Ok. Pasamos, entonces, al siguiente trabajo. Actividad 2. Observar y comentar esculturas. Hoy día, ya entramos de lleno lo que significa la escultura llena o la escultura vacía. Tenemos que responder preguntas de cómo se utiliza el volumen en estas obras. ¿Ya? ¿Habrá más formas de realizar el trabajo? Dependiendo de los materiales que ustedes poseen. ¿Con qué materiales van a ustedes trabajar el volumen? ¿Con qué materiales van a trabajar el volumen? ¿Y diferencias entre los materiales? ¿Ya? Lo ideal es que ustedes puedan seleccionar el material con el que ustedes van a trabajar para poder darle volumen a obras. Vamos a trabajar, entonces, con la primera obra que tiene que ver con la escultura. Y esta escultura, vamos a ver, el primer trabajo es escultura vacía. Así que miramos acá, por un lado tenemos la escultura de Miguel Ángel y la vamos a comparar por este otro lado con la escultura de Alexander Calder. Pero, profe, ¿de qué se trata la estructura de Alexander Calderón? Porque es abstracto. Pero tiene título, se llama Cabeza y Cola. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Alcanza a ver la cabeza? ¿Y alcanza a ver la cola? Sí. Si bien es un poco abstracto, pero me da a representar que aquí hay algo, ya hay una estructura. Y esta estructura en forma de pirámide tiene relación o tiene una similitud con la Pietá del Vaticano de Miguel Ángel. Si te alcanza a fijar, ambas tienen una estructura parecida y la vamos a ver en la siguiente pantalla. Fíjate que la escultura de Miguel Ángel, esta usa el volumen lleno y en la de Alexander Calder hay volúmenes vacíos. Ya hay espacios que han sido intervenidos, o más bien dicho, hay espacios que les faltan. Por las que las personas pueden pasar a través de ella, o el aire, o la luz. ¿Qué es el ingreso? Estamos comentando y comparando la diferencia entre la escultura vacía y la escultura llena. ¿Ya? Primero vamos a comprenderla y ahora luego voy a explicar el trabajo. ¿Bien? Estamos entonces anotando en el cuaderno, el que tenga ahí para registrar o sacarle fotografía, que el volumen lleno es la técnica de la escultura en el que el volumen no presenta espacios y es compacto. Y el volumen vacío es esta técnica de escultura con movimientos de vanguardia, quiere decir que acá ya son movimientos más modernos y que consiste en introducir espacios en la escultura. ¿Listo, Denise? ¿Ya lo anotó? ¿Listo, Vicente? ¿Ya está anotado? ¿Ya lo registró? Muy bien, Joaquín. Gracias. Ok. ¿También lo anotó, Maite? Súper. Gracias, Karina. Y espero que también Arlen, Jocelyn, Ángel lo hayan podido registrar o están anotando. Me pueden responder en el chat. También, si es que no tienen cámara, para poder saber si es que paso a la siguiente imagen. También ustedes pueden ir tomando apuntes, pueden ir dibujando en su croquera la diferencia acá entre el volumen lleno y el volumen vacío. Todo lo que ustedes tomen apuntes les va a servir para la creación del próximo trabajo. El próximo trabajo tiene que ser la construcción de una escultura. La primera la vamos a hacer con escultura vacía y la que sigue la vamos a hacer con volumen lleno. Así que, desde hoy en adelante, hay que ir pensando de qué manera, con qué materiales yo podré crear y construir ambas esculturas. Primero una y luego otra. ¿Ya? Bien, muchachos. Observamos acá este tipo de escultura que viene desde la antigua Egipto. Y esta escultura, vamos a ver la de Nefertiti, que es este busto que vemos acá, y la escultura de la dinastía egipcia. En ambas esculturas predomina el volumen lleno. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? ¿Verdadera? Verdadera, ¿cierto? Porque no hay espacios por el que pase aire ni luz de esta escultura. Como estas son esculturas antiguas, entonces no se trabajaba este arte más moderno, como es el caso de los vacíos. ¿Ya? Ahora, en ambas esculturas predomina el volumen vacío. Aquí estamos viendo la escultura de Jorge Oteiza, que se llama Variante Oboide, y tijeras cruzadas de Alexander Calder. Aquí, entonces, estamos observando, mirando a la pantalla, y darnos cuenta que estas son esculturas vacías. ¿Ya? Ahora, ¿con qué materiales se construirán? ¿Con qué materiales será más fácil realizar una escultura vacía? Metal. ¿Con metal? Pobre o metal. ¿Greda? ¿Con greda? Estas esculturas que estamos viendo acá, ¿de qué material son? ¿Cómo las vemos? Pera de madera. ¿De fierros? Precisamente son láminas, ¿cierto? Son láminas de fierro que han sido forjadas, han sido dobladas, han sido calentadas para poder modificar su estructura. ¿Ya? ¿Qué es grande? Yeso. Precisamente el yeso, la greda y la arcilla nos sirven para crear elementos compactos. ¿Ya? Con la masa DAS podemos generar esculturas duras, rígidas, y lo que estamos observando acá es una escultura que permite el movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quizás tuviera que hacer mi escultura, ¿podría realizarla con cartones? ¿Y en qué parte está trabajando haciendo escultura? ¿Podría realizarla con alambres? ¿Sí? A ver, ¿quién está preguntando? ¿Probes de escultura llena? Es la escultura que estamos viendo acá, es escultura vacía. A ver. Estamos viendo escultura vacía aquí. Si te das cuenta, ¿cómo me doy cuenta yo cuando una escultura es llena o es vacía? ¿Cuándo me permite? No me entiendo. Yo, yo, yo. ¿Cuándo? A ver, lo escucho. La vacía es cuando permite pasar como que tiene espacio para poder, por lo menos que pase una persona o el aire. La escultura llena, si no me equivoco, es donde están todas las partes tapas para que no pase ni aire ni... Bien, Alejandra. Esa es una explicación con tus palabras. ¿Está correcto? No, es en un lugar vacío. Si se fijan, si se fijan, la escultura vacía, las que estamos observando aquí ahora, en la que podemos ver a través de ella, podemos ver que detrás de esta escultura hay algo más. Hay un paisaje, hay un árbol, hay una persona, puede entrar la luz, el aire, ¿ya? Etcétera. Puede haber alguna especie de movimiento. Bien. Y, profe, ¿dónde se podrían encontrar estas? ¿Dónde se podrían encontrar estas esculturas? Las mayores esculturas vacías las encontramos en los parques, las podemos encontrar en la plaza, las podemos encontrar en la calle, ¿ya? En el Paseo Humada, acá en Santiago, hay esculturas vacías. En el Parque de las Esculturas podemos encontrar de ambas, esculturas llenas y esculturas vacías, ¿ya? Aquí vamos a observar algunas. Fíjense. El Moisés, de Miguel Ángel, ahí lo vemos. Entonces, es una escultura llena. Vemos toda la estructura, la barba, la cabeza, el cuerpo. Bueno, Ángel, consíguete la materia, ¿ok? Trata de ver con qué material tú vas a poder construir tu próximo trabajo, ¿ya? Escultura vacía. Debes realizar bocetos, ¿ya, Ángel? Ok. Bueno, y al costado derecho estamos viendo esta construcción vacía. Como lo vemos, la gente puede pasar a través de ella, está en la playa, ¿ya? En un espacio al aire libre. Bueno, Ángel. Acá, fíjense, tenemos dos tipos de esculturas. Una es llena, la otra es vacía. Una se llama Girando el Mundo. Y la otra se llama Henry Moore. ¿Con qué materiales están hechas estas esculturas? ¿Con cristales? No. ¿Con piedra? ¿Piedra? Sí, la del costado derecho, entonces, posee piedra. La escultura vacía está hecha con piedra. ¿Y la de la izquierda? ¿Espejo? No. No, no es espejo. Es que no se me ocurre nada que... ¿Fierro? Es fierro, claro que sí. Oh, verdad. Es fierro. Bueno, ¿influye, entonces, el material en una escultura? ¿Influye o no influye el material? Sí, porque debido al material es como va a quedar el resultado final de la escultura. Si yo decido hacer mi escultura de greda, va a quedar una escultura opaca. No va a brillar, como es el caso si la creo con un fierro o madera. ¿Ya? Son distintos elementos. Es por eso que ustedes deben pensar si en su próxima escultura la van a hacer de plástico, de alambre, de papel, de cartón, del elemento que ustedes posean. ¿Ya? ¡Más a dar! ¡Más a dar! ¡Más a dar, hijaín! Bien. Martilina. Ok. ¿Qué efecto creen que querían dar estos escultores? ¿Qué efecto querían dar estos escultores? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué efecto quería dar este escultor? Este escultor, al menos, de esta... ¿Un efecto ilusinista? Al menos girando el mundo. Él, yo creo que él, antes de hacerla... Una ilusión. Una ilusión, claro. El mundo que se ve al revés. ¿Y cómo logró eso? Entonces, tal vez, lijando este metal para que brillara, tratando de parecer un espejo. Entonces, el artista tenía en la mente lo que quería hacer, este trabajo. Seleccionó los materiales que pudieron ser mejores para poder darle este efecto. Y finalmente lo logró realizándolo. Llevándolo a cabo. ¿Cómo se llama la segunda escultura? La segunda escultura es... No tengo el nombre aquí, pero es del artista Henry Moore. Esta segunda escultura es de Henry Moore, pero no tengo el título acá. Me parece que no tiene título. Bueno, acá la comparamos. Dos esculturas, Cabeza y Cola, de Alexander Calder, que ya la vimos en la primera imagen, con dos formas de Henry Moore. Fíjate acá. Ambas esculturas son vacías. ¿Cierto? ¿O alguien piensa que hay alguna llena? No, no. Las dos son vacías. Las dos son vacías. Muy bien. Acá no estamos dando cuenta de eso. Ambas esculturas son vacías, pero son creadas con distintos materiales. Una está hecha de piedra y la otra está hecha de... ¿O fierro? De fierro, claro. Ahí entonces podemos ver que las esculturas van variando de acuerdo al tipo de material con el que se crea. Acá vemos entonces construcción vacía de Jorge Oteiza, esta escultura que está en la playa, en alguna playa, y la gente puede pasar a través de ella. Esta es una gran escultura de gran tamaño. Y acá seguimos viendo la huérnica de Henry Moore. Y aquí entonces ya estamos al momento de comentar y comparar que si ambas esculturas son de metal, explica por qué logran verse efectos tan distintos, tan diferentes. Porque como te dijo, la lija y la lágrima... Ya, por el efecto que le quería dar el artista. Le echan una cosa brillante, para que brille. Sí, lo pueden ayudar ahí a utilizar este... ¿Por el tipo de material? Exactamente. ¿Cuál es la pregunta, profesor? ¿Por qué se logran efectos tan diferentes si ambas son de metal? ¿Exceptos líquidos que es como... que lo ponen ahí y lo empiezan como a la base? ¿Por los tipos de materiales? Ya, ambas son de metal. Ahora... ¿Porque el artista? Sí, el artista. ¿El artista qué? Porque el artista no... Porque el artista tiene otra idea. Claro, porque el artista intenciona el uso del material. ¿Ya? Eso mismo. Ahora, explica. ¿En cuál de las esculturas hay mayor interacción con el público? La... La de abajo. La puerta de las nubes. Ya. ¿Por qué será eso? Porque... Porque es más llamativa. Llama más la atención. Llama más la atención por el reflejo de verse al caminar. ¿Ya? ¿Ya? Llama la atención porque quizás le está llegando la luz. Y ahí brilla. ¿Ya? De las ambas esculturas, ¿cuál te llamó más la atención? La de abajo. La de abajo. La de abajo le llamó más la atención. ¿Por qué? Porque tiene reflejo. Ya. Porque alguno me puede decir que parece un ovni, es una nave espacial, o porque es un espejo, una esfera, una burbuja. ¿Ya? Esa forma quizás le llamó más la atención. Una fruta, profe. Una fruta también puede ser. Ya. Una palta. Uy, qué rico. Te está dando hambre ya. No quiero pensar mucho en comida. Una palita. Ya. Bien. Actividad dos. Entonces, crear escultura vacía. Anotar los puntos para que puedan realizar este trabajo. Que dice, observan estas esculturas abstractas, las que vimos hoy día, y realizan al menos dos bocetos, dos dibujos de la escultura abstracta que tú vas a hacer. Ahora, justifica la selección de materiales. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste ese material? Es importante que usted me lo explique. ¿Y cuál va a ser el propósito de tu obra? ¿En qué se va a basar? ¿Qué va a construir? ¿Cómo Alexander Calder irá a hacer tijeras? ¿Por qué? Porque las tijeras, a lo mejor, son importantes para él en su vida. Porque a él ama las tijeras. Porque, no sé, a lo mejor, se dedicaba a tijeretear todo lo que encontraba. O por la imaginación. O por su, o producto de su imaginación. Bien, Alejandra. Finalmente, van a construir o modelar su escultura vacía, ¿ya? Y necesito, entonces, el texto explicativo de esta obra. Materiales que yo les puedo sugerir para esta escultura vacía. Pueden utilizar alambres, papeles, lanas, pluma vid, cartones, base. Pueden utilizar también, una vez que ya esté construida su escultura. Pueden utilizar pinceles, etc. ¿Sí? ¿Cuándo es ese trabajo? Este trabajo, la próxima semana, me gustaría poder ver parte de lo que ustedes están haciendo. Me gustaría ver y comentar si ustedes tienen un avance de su escultura. Así que, yo espero que la próxima semana ya tengan listos los bocetos. Espero que la próxima semana ya me hayan mandado sus dibujos. Y los que tengan materiales, para la próxima semana, podemos, durante la clase, construirla, trabajar en ella, o despejar algunas dudas. Si es que será más factible hacerlo de esta manera o de esta otra. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Yo lo voy a hacer de madera. Lo va a hacer de madera. Muy bien, entonces, para la próxima semana, necesito verte con los materiales. Y necesito que me envíes, esta semana, los bocetos de tu escultura. ¿Ya, muchachos? Pero, profe, pero mi tío me lo va a cortar. Bueno, muy bien. Pero tú tienes que diseñarlo en tu mente primero. Sí, yo lo diseño. ¿Usted lo diseña? ¿Ya? Entonces. ¿Podríamos copiarlo de un artista? Sí, sí, Alejandra. Siempre está la opción de que ustedes se basen en algún artista. Por supuesto que sí. ¿Ya? Mucho mejor. Muy bien. Entonces, para la próxima semana, todos con los materiales aquí. Pero tienen que enviarme los bocetos antes, para yo saber qué es lo que ustedes van a construir. ¿Ya? Y cómo lo van a hacer y todas esas cosas, antes de poder construirlo. ¿Ya? Así que, la próxima semana, ustedes, o sea, esta semana, ustedes se dedican a crear, a pensar, a seleccionar los materiales y a escribírmelo en el texto explicativo. Y la próxima semana, entonces, con los materiales, yo los veo mientras ustedes empiezan la manipulación de su trabajo. ¿Ok? ¿Dudas y consultas? Vamos de a uno levantando la mano para que todos podamos preguntar. ¿Sí? Estoy escuchando. ¿Cuándo? Oye, no creo que... Ya. Bueno, ¿quién tiene dudas? Sí, pregúntale nomás. ¿Una cultura podría ser como... o sea, una escultura. ¿Podría ser como un árbol cualquiera? O sea, un árbol... ¿Un árbol vacío? ¿Un árbol sin copa? ¿Un árbol sin flores? ¿Un árbol sin frutos? Sí, claro. Sí. Por supuesto. Entonces, yo tengo... Por supuesto que sí. O, profe, también podría ser un árbol sin hojas. Sería vacío. Exacto. Un árbol sin hojas. Y también puede ser... Un anillo. ¡Oh! ¡Qué escultura más vacía! ¿Qué otra cosa más puede ser? Ahora, ustedes tienen que ponerle el título a su obra. Ustedes después me tienen que contar... Un aro de cebolla. ¿Por qué decidieron un aro de cebolla? Claro, una dona. Una escultura vacía. ¡Profe! Sí. Vicente. Me quedé a un porciento de batería. Ok. La clase ya está finalizando, así que... ¡Chao, profe! Así que yo también me voy a despedir de todos. Ya, muchachos. Nos vemos la próxima semana. No se olviden enviarme los bocetos esta semana. La próxima con materiales. ¡Chao! Nos vemos, chicos. Que estén muy bien. ¡Chao, profe! Que le vaya bien. Igual a usted. ¡Chao, chau, chicos! ¡Chao! Que estén muy bien. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¿No puedo acabar con la grabación todavía? Ahora no. Voy a detener la grabación. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.